A Leyda Núñez, quien acudió a los premios Grandesa Hispana, quedó anonadada al enterarse de todo el desmán que se ocasionó minutos antes de su llegada, cuando Eduardo Yañez arrebató su celular a una reportera y la gente de seguridad agredió a la prensa. Un compañero, me extraña que haya sucedido esto en este momento, me tiene consternada la verdad. Pero tuve pruebas la acción desde luego, ¿verdad? Es que conmigo se portó maravilloso en la última telenovela, compartí todas mis escenas con él y no sé, tal vez le sucedió algo, pasó, no sé. No, yo todavía no lo veo, la verdad, chicos, pero como les digo, para mí fue muy importante este último proyecto, sobre todo tratándose de nuestro queridísimo Nicandro Díaz, que fue su última producción. Y yo solamente tengo muy buena opinión y muy buenos comentarios acerca de él en todo momento, ha sido un gran caballero conmigo. A veces, a lo mejor hay momentos sensibles donde reaccionamos tristemente mal y, bueno, pues, qué mal. Como figuras públicas estamos expuestos a que nos preguntan todo el tiempo cosas que nos gusten o que no nos gusten. Nuestra responsabilidad es contestar. Sin embargo, también, chicos, pues es sensible también porque a veces hay cosas que por algún sentido nos tocan y, pues, no queremos contestar. Pero de todos modos, bueno, yo tengo una asociación contra la violencia femenina en Instagram, ustedes lo saben, y obviamente de ninguna manera creo que sea la mejor manera de resolverlo. Pero bueno, chicos, tengo que entrar, les mando un beso. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.